Era el 19 de junio de 2014 cuando Felipe VI pronunciaba estas palabras. Se presentaba así ante las Cortés en la ceremonia de proclamación con un discurso de ejemplaridad que ha ido desarrollando en estos 10 años de reinado y cuyo objetivo era recuperar la debilitada imagen de la corona, asediada hace una década por los escándalos que afectaban tanto a don Juan Carlos... Se produjo inmediatamente el tema de Botswana, cómo se había producido el viaje, en qué estado volvía, volvía en un estado muy dolorido, qué personas habían estado en Botswana, etc. Él tiene una intervención, estando en un hospital, en que reconoce, me he equivocado, no volverá a suceder. Como a otros miembros de la familia real, tras la imputación de la infanta Cristina y su entonces marido, Iñaki Urdangarín, en el caso NOS. Unidad y permanencia del Estado. Esas fueron las palabras en las que hizo hincapié don Felipe. Tenemos un gran país. El entonces presidente del Gobierno, a día de hoy, recuerda orgulloso el proceso de sucesión. En 24 horas un Consejo de Ministros para aprobar la ley, la ley se lleva al Congreso, se aprueba, luego se lleva al Senado, también se aprueba, con un voto muy mayoritario. Se hicieron muchas operaciones que no eran fáciles y en 17 días se resolvió todo. Oiga, eso, insisto, demuestra que aquí hay instituciones que funcionan. El rey Juan Carlos cedía el trono del Reino de España a su hijo Felipe de Borbón y Grecia, tras 39 años como jefe de Estado, y el nuevo rey buscaba cercanía con los ciudadanos. Estos diez años del rey han fortalecido la monarquía, la han fortalecido precisamente con los jóvenes. Hoy España tampoco se entendería sin la figura del monarca. Hoy por hoy es el mejor antídoto frente a los populismos rampantes. Felipe mostró a todos el camino a seguir, el cumplimiento del orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. A su lado, siempre inseparable, pero con un papel propio y distinguido, la reina Leticia. Ha aportado muchísimas cosas nuevas y diferentes a la Casa Real. Es desde luego, a día de hoy, una de las piezas clave en el buen funcionamiento de la institución. Desde hoy hasta nuestros días, la Casa Real como institución ha atravesado una época de profundos cambios internos en cuanto a su gestión y comunicación, con una adaptación inevitable a lo que la sociedad actual demanda a la figura de jefe de Estado.